Buenas tardes a todos, soy Manuel Hernández Arce, soy farmacéutico, como vosotros dentro de poco, soy titular de una oficina de farmacia en la provincia de Alicante y soy socio de una cooperativa farmacéutica que se llama EFAME, soy uno de los 4.000 socios aproximadamente. Las cooperativas farmacéuticas, ha comentado algo Fernando, funcionan un poco como si fueran unas cooperativas de lo que podéis conocer de almendra, de aceite, o sea realmente es unirse gente que se dedica a lo mismo para obtener un beneficio. He dicho que somos unos 4.000 socios en la cooperativa Grupo FAME y cada 4 años se producen unas elecciones. Los 4.000 socios eligen a 14 socios para que tomen las decisiones en nombre de todos los, del resto de socios. Forman una junta de gobierno, en este caso se le llama consejo rector, con un presidente a la cabeza. Yo hace 5 años fui elegido por la provincia de Alicante, entonces formo parte como miembro del consejo rector por la provincia de Alicante y este año he pasado a ser tesorero de la cooperativa. Bueno, pues vengo a explicaros un poco el mundo de la distribución, como no sé si conocéis mucho o poco, yo como vosotros hace poco os estaba terminando y fui yo unas jornadas, estudié en Valencia, estudié la rama de industrial, pues vengo de familia sanitaria, entonces pues por conocer también la otra parte de la industria en el ámbito de la farmacia. Fui unas jornadas muy parecidas a lo que pueda ser esto y bueno, pues salí con varias ideas claras de en qué puede trabajar un farmacéutico, es una carrera muy dura, muy completa, tiene todos mis compañeros, han hablado y van a hablar de una oferta comercial, o sea, una oferta de trabajo muy muy amplia, podemos trabajar de muchísimas cosas, pues en una farmacia, oficina de farmacia, tanto titular, adjunto, sustituto, regente, se puede trabajar mediante el FIR en alguna de las especializaciones, se puede trabajar en industria, por la rama de industria C como director técnico y del mundo de la distribución no tengo el recuerdo de que me hablasen mucho, entonces quiero comentaros un poco todo lo que tiene que ver con el mundo de la distribución para que veáis que hay un mundo también laboral dentro de la distribución. Si hablamos de distribución farmacéutica, pensad que si lo simplificamos todo, la distribución farmacéutica trata de llevar, o sea, lleva medicamentos, productos sanitarios, productos de parafarmacia, desde un fabricante, un laboratorio, la industria, hasta el punto de venta, que es una oficina de farmacia, eso es lo que hace, es un logístico, no hace otra cosa. Vale, pues aquí nos encontramos a dos tipos de empresas, una empresa distribuidora al uso, que es un capital, una persona física o una empresa, un grupo de personas forman una empresa con el objetivo, claro, como todas las empresas, de ganar dinero, o sea, no hay otra razón. Entonces montan una empresa de distribución en el que el objetivo es claramente un objetivo económico y hacen eso, llevan medicamentos y productos desde la industria a las farmacias. Objetivo, al final de, o sea, arriesgan un patrimonio y a lo largo del año, pues sacan un beneficio que lo pueden reinvertir, repartir, como cualquier empresa. En contraposición de esto tenemos las empresas distribuidoras cooperativistas, también se les llama solidarias. Y la diferencia fundamental entre estas dos empresas de distribución es que las empresas cooperativas, los dueños son farmacéuticos, los propios farmacéuticos, titulares de oficina de farmacia, montan una empresa para hacer ese servicio. ¿Con qué intención? Economía de escalas, vamos a, como hacemos lo mismo, vamos a diluir los gastos entre todos nosotros y si compramos más tendremos mejores descuentos. Entonces necesariamente no necesitan obtener un balance, unas cuentas a final de año que repartir, sino que lo que se va buscando es ser una empresa de servicios y dotar a las farmacias de herramientas para que las empresas, en este caso las farmacias, sean quienes rentabilicen su negocio. No, la empresa no tiene por qué ganar dinero una cooperativa. O sea, no tiene sentido que el dueño y el cliente es la misma persona, en lugar de ganar mucho la empresa y luego repartir dividendos entre los dueños, que son los clientes, realmente lo que hacen es abaratar costes y dar servicios. Entonces el balance puede ser no muy grande, pero porque está todo reinvertido en el dueño que es el cliente. Entonces el objetivo de estas empresas cooperativas realmente es dar herramientas y soluciones al socio para que rentabilice sus negocios. Vosotros pensad si este tipo de distribución lo hacemos con fines económicos. Hace poco me reunía con unas farmacias de montaña por Alcoy, farmacias que es farmacia única en un pueblo de 200 habitantes. Vosotros pensáis que alguna empresa va a encontrar rentabilidad en llevar una bolsita con 10 medicamentos cada dos o tres horas, como ha comentado Fernando, a una farmacia de allá que está dos horas en una furgoneta. Ahora, ¿qué ocurre? Las empresas, pensando en criterios económicos, no, porque eso es jugar a pérdidas. No van a llevar un medicamento allí. La cooperativa sí, porque ese es dueño de la cooperativa, es socio. Entonces aunque sea pérdidas, esa bolsita acabará en esa farmacia. Y la ley del medicamento dice que hay que garantizar el suministro de medicación a la población. Y esto solo lo garantiza la distribución farmacéutica cooperativista, por eso de solidario. Realmente ese dinero que cuesta, no es sacar rentabilidad a esa entrega, pero se diluye entre todos los socios, con lo cual se consigue que se cumpla la ley. Si fuese por rentabilidad, pues le diría, lo siento, pero me cuesta dinero llevarte esto, no lo voy a hacer. Vale, pues más o menos, os he dicho así muy rápido, pero eso sería la distribución farmacéutica. Os he comentado también que la ley del medicamento marca las reglas del juego. Dentro de estas normas del juego dice que todas las empresas de distribución necesitan sí o sí la figura del director técnico. Como ha comentado Flavia, el director técnico en distribución, por ley, tiene que ser un farmacéutico. Sí o sí, la figura del farmacéutico es necesaria en la distribución. Actualmente la cooperativa Grupo FAME tiene 17 centros de distribución, almacenes, oficinas, y ahora mismo habrían 24 directores técnicos, pensar en uno en cada uno, en algunos se duplica, pero aparte, como hay vacaciones, hay bajas, siempre se tiene más farmacéuticos en plantilla para en un momento determinado suplir esas bajas. Ahora mismo, de mil trabajadores que tiene el Grupo FAME, si quitamos más o menos los trabajos que no necesitan una formación académica universitaria, el resto de lo que nos queda es un porcentaje muy amplio y está cubierto por farmacéuticos. La ley del medicamento y las buenas prácticas de distribución marca de forma muy clara qué obligaciones y responsabilidades tiene el farmacéutico, en este caso el director técnico, dentro de la distribución. Bueno, quien esté interesado pues se lo paso, pero bueno, así a grandes rasgos es prácticamente lo mismo que nos piden al farmacéutico titular en la oficina de farmacia, es decir, te responsabilizas de todo lo que ocurre en la oficina de farmacia, pues aquí te responsabilizaría de todo lo que ocurra en ese centro logístico, en ese almacén. Lo hagas tú o no lo hagas tú, tienes el deber de supervisar. Todo lo que delegues tienes que ejercer un control sobre él, puesto que si alguien hace algo ilegal dentro de ese centro, tú eres el máximo responsable. Con lo cual es una figura importante. Pensad en que un stock medio de una farmacia pueden ser 70 o 80 mil euros de stock medio. Pues en un almacén de distribución como Alicante, pues fácil que haya un millón y medio de euros en stock. La cantidad de estupefacientes, movimientos de estupefacientes entre distintos almacenes dentro del grupo. Es una responsabilidad grande. Ya digo, quien tenga interés en saber las obligaciones realmente, se pone en contacto conmigo y se las paso. El mundo laboral dentro de la distribución. Aparte del director técnico, os he dicho que las empresas de distribución son farmacéuticos, los dueños son farmacéuticos, con lo cual cuando desde el consejo rector se trata el tema de los recursos humanos, el ser farmacéutico es un valor añadido. Es un valor añadido porque nadie mejor que nosotros, los farmacéuticos, para saber realmente qué necesita la oficina de farmacia, el farmacéutico y ofrecérselo, como hemos dicho, en forma de herramientas y de recursos. Entonces, un porcentaje muy grande va a ser farmacéuticos. ¿Dónde? Comercial, marketing, recursos humanos, comunicación y protocolo, compras, ventas. Por ejemplo, informática, la mitad del personal que hay en informática es farmacéutico. Así, si lo sacas de contexto, no suena mucho, pero pensar que cuando alguien llama, como ha comentado Fernando, porque tiene un problema su programa de gestión, programa de gestión del grupo de FAME, se llama Unicob, Unicob Win. Si alguien llama por teléfono teniendo un problema o porque algo no funciona correctamente, paraliza la oficina de farmacia. Entonces, nadie mejor que un farmacéutico que tiene una formación y ya ha pasado un poco por ahí para darse cuenta de la gravedad del problema. del problema para solucionarlo. Entonces, la mitad del personal que está trabajando son farmacéuticos continuamente. Están intentando desarrollar nuevas herramientas para que el programa de gestión sea todavía mejor en la oficina de farmacia. Os comentaba lo de recursos humanos. Es tal el compromiso en farmacia, en farmacéuticos, que de hace unos años se desarrolla un programa. Se llama programa Training Commercial. Y esto, cada año, una serie de farmacéuticos son elegidos, entran a formar parte del grupo de FAME, son recién licenciados, entonces terminan, entran a formar parte de FAME y a ellos se les forma en cada uno de los departamentos de FAME. Entran como si fueran células madre y se les va dando toda la información de todo el grupo, de cada uno de los departamentos. Todos, pasan por todos y cada uno de los departamentos. Entonces, con la base que tienen de farmacéuticos más la formación que se les da en cada uno de los departamentos, se trata de que, en un momento determinado, se puedan diferenciar en función de sus propias características y de la formación y las necesidades de la propia empresa puedan acabar en un departamento. Y se intenta que sea de forma inmediata. Porque si cada puesto que tenemos que cubrir hay que formar a una nueva persona, hay veces que te ves en situaciones deficitarias de personal. Con lo cual, todos los años se prepara gente para que el salto ese sea instantáneo. En cuestión de días, puedes formar parte de un departamento. Esto, aparte de un proyecto, pues ahora hace poco, por ejemplo, un chico entró en el departamento en el training commercial. En las evaluaciones anuales quedó en segundo, era la segunda mejor valoración dentro del grupo. se necesitó como comercial aquí en Alicante. Vino, estuvo ahí con nosotros, estuvo en farmacia, terminando de formarse y ya empezó a visitar. En un momento determinado, hubo necesidad de un director técnico y gerente en el almacén de Albacete y en cuestión de semanas, Adolfo, pues pasó a ser del training commercial, pasó a ser el director técnico y gerente del almacén de Albacete desde hace seis meses. Con lo cual, él tenía, la verdad es que, aparte de un encanto, tenía, o sea, muy, muy, muy buen profesional. Y eso es el mejor ejemplo de realmente qué es lo que se quiere en la compañía. Gente que esté formada, gente que si lo puedes formar, mejor, porque va a acabar siendo lo que tú un poco quieres que sea y te va a dar la posibilidad esa de la velocidad, de acabar en un sitio donde realmente sabe lo que hace y es necesario. entonces, pues, el tema de trabajo es un mundo que podéis, podéis valorar y simplemente, pues animaros, si tenéis alguna duda, queréis comentarme cualquier cosa, mis datos los tienen, si queréis poneros en contacto conmigo sobre cualquier tema y muchas gracias por vuestra atención. Aplausos. 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 Aplausos.